Vamos, no corráis tanto, eh, más despacio Ahí tocó que te ha pegado muchacho ¿Qué si lo he grabado? Os lo grabo a uno o a ninguno, pero imposible ¡Qué hostia ha pegado! ¡Mamma mía! Tranquilo, tranquilo Madre mía, por no difícil de grabar así ¡Adiós, amigo! Pero está saliendo extraordinario el vídeo, te lo digo Este es el Croma, este es el Croma, si no lo conocéis Este es el Croma, si no lo conocéis, fíjalo Voy a por la Ester ahora ¡Vamos, Ester! ¡Otra vez! ¡Esta, cada vez que te... Mira, mira, mira No te graba bien ahí, eh Es que es muy difícil, Ester, date cuenta, eh Bueno, aquí ya no soy capaz, eh ¿Lo corto ya o no? Un poquito Vamos, cuando quieras, hermosa Ahí al salto del Ester Si se atreve Que me voy a caer antes de que lo salte ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Esegúntame, Croma! Si no, no puedo grabarte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, vídeo! ¿Cuánta capacidad tiene esto? Que voy a bajar toda la cuesta Ahora, ese se ha salido bien, Croma Y ese otra vez Falta Ester ¡Ay, ay! Bueno